Afectados y enfadados, sí, pero nada sorprendidos. Los habitantes de Lagos, Nairobi y del resto del continente sienten hasta normal el tono despectivo de Donald Trump sobre la inmigración africana que llega a Estados Unidos. Pero no significa que no les indigne. Trump llama a África así, eso es muy, muy malo. Y creo que todos los países africanos deberían aprender de esto y quedarse en sus países porque estoy seguro de que las cosas mejorarán. Sí, sus palabras me hirieron, no somos un país de mierda, somos seres humanos como él. Trump respira nuestro mismo oxígeno, al margen del color de piel, somos iguales. Pese al disgusto, algunos intentan comprender, para este politólogo kenyata, que el presidente Trump piense que el continente sea un agujero de mierda es fruto de un sistema que menosprecia a África. Lo que más me molesta es la hipocresía. Todos esos periodistas que hablan de África como un lugar con guerras, hambre y sufrimiento, y ahora se sorprenden de que Trump llame a África un agujero de mierda. En Sudáfrica, el partido gobernante Congreso Nacional Africano afirmó que nunca se atrevería a hacer este tipo de comentarios a otro país, mientras que los gobiernos de Botsuana y Senegal pidieron directamente explicaciones a los embajadores estadounidenses en sus territorios. El jefe de Estado senegalés, Macky Sall, condenó el pensamiento de Trump y dijo que África y la raza negra merecen el respeto de todos. Los embajadores ante la ONU de 54 países africanos se unieron para exigir a Donald Trump una disculpa. La Unión Africana y la ONU tampoco tienen dudas. Para ellos, las palabras del mandatario estadounidense son racistas. Gracias. Gracias.